Y es que la economía naranja es la apuesta del presidente de la república, Iván Duque. Les contamos en qué consiste la también llamada economía creativa. La economía naranja es un término que nació en el Banco Interamericano de Desarrollo para describir lo que en otros contextos se ha descrito como economía creativa o la economía relacionada con las industrias culturales y creativas que abarcan todos los productos, bienes y servicios derivados de la creatividad o bienes y productos culturales. Más específicamente aquellos que puedan ser protegidos en el marco del derecho de autor. Y la economía creativa tiene la característica de que se basa en recursos 100% renovables. La creatividad es un recurso totalmente inagotable y por la cultura que hay en Latinoamérica es fácilmente exportable al resto del globo. Entonces es un potencial muy grande para el desarrollo de la región.